Shalom, 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 Shabbat Shalom, Zen Bet Selam, Buen Sábado, la fecha es Shabbat, sábado junio 18 de 2016, son las 8 en punto AM. Para este Shabbat corresponde la lectura semanal Rastro Fari número 35, titulada Toma. Vamos a continuar, estamos en casi, terminamos con José. Ahora nomás lo único que vamos a hacer es hacer un rápido repaso de los nombres en relación a la esposa de José, después de haber sido rechazado por sus hermanos y tomó una esposa entre los egipcios, entre los gentiles. Para esto encontramos referencia en el libro de Génesis capítulo 41, específicamente el versículo número 45. No sé si lo dije bien, disculpen. Libro de Génesis capítulo 41, versículo 45, el cual llamó Faraón el nombre de José, Zafnat Panea, y Dios les disculpen por mujer a Zenat, hija de Potifera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. Vamos a ver. De hecho como que le dio, se suena como que le dio Shabbat, le dio alivio, se podría decir, le dio como salida, le dio descanso. Oh, sí, ve por toda la tierra de Egipto y junta, o da simiente, da grano, implantando el grano de Jehová nuestro Dios, Jehová nuestro Dios, pero tuvo que casarse con hija de Potifera, sacerdote de On, a Zenat, y tomó por nombre de por parte de Faraón, Zafnat Panea. Ahora esto es lo que vamos a revisar aquí rápidamente. Sí, creo que es lo único que queremos, al menos que se nos ocurra en este momento, revisar aquí la situación con los nombres, porque siempre sale algo interesante en relación a estos nombres en particular, sabemos que al pueblo, a la comunidad y a aquellos quienes escuchan, los pocos, pero no se trata de cantidad, se trata de calidad, y pues mejor tener uno o dos que son de la más alta calidad que tener un millón que no sirven para nada. No se no es, no es, o sea, una conciencia clara y un corazón limpio. No va a, no va a brincar a, a conclusiones que no, que no son necesarias. Cada quien se, se da el valor que, que se quieran dar. Cada quien se valora por sí mismo. La pregunta es si se, si se, si se creen de gran valor o del más alto valor o si se valoran a la más alta medida, es decir, servir en la fe. Vemos aquí el nombre de Zafnat Paneach. Dice Zafnat Paneach. Zafnat Paneach. De Diverración o Diverración Egipcia. Aquí dice Derivation. No sé cómo se traduzca eso. Dice aquí la, el significado que nos da el Blue Letter Bible Dictionary en la, en la, en el internet. Nos dice que es tesorería de, del descanso glorioso. Tesorería de, del tesorería. Sobre los tesoros y sobre las cosas santificadas, es puesto Zebuel, hijo de, de Moisés con, con Zeborra, si, si recuerdo correctamente. Y si no es él, de todos modos es un hijo de Moisés. Así como José tomó mujer entre los gentiles, mujer etíope, José también, habiendo sido primeramente rechazado por sus propios hermanos. Y Gloria, Gloria es la cosa oculta, la palabra oculta de Jacob a nuestro Dios, los secretos. Y el descanso es su revelación. La perfección es su obra. Y el esparcer de su, o el distribuir el Evangelio. Ese es el descanso, porque hay descanso en que la perfección ha sido manifestada, hay descanso en que la obra ha sido completada. Disculpen. Y hay descanso en que uno obtiene un ser espiritual, se transforma a un ser espiritual y hay descanso de ira a proclamar estas buenas nuevas al mundo. Un nombre entregado por parte de Faraón a José. Dice, entregado egipcio, nombre egipcio, entregado a José en su capacidad pública por parte de Faraón. Bueno, la forma genuina egipcia de esta palabra parece ser más, con más exactitud, al parecer, dice aquí, en cual, bueno, dice una palabra aquí, pues está en letras griegas, en la cual los escolares o los estudiosos egipcios. Bueno, no entiendo. Reconocen el egipcio, no sé leer eso, salvación. Es decir, José es un tipo de salvación. Qué curioso, qué curioso, qué curioso, porque vean aquí, el rechazo de José continúa. Porque, bueno, vamos a continuar antes de arruinar lo que puede ser mejor explicado o elaborado. Dice, Jerónimo, no sé si es Jerónimo o Jerónimo. Bueno, no sé, pero es un escolar, uno de esos universitarios quienes nos han, pues, ayudado en saber estas cosas. Dice aquí, una referencia, pues, Servator Mundi. O sea, servidor del mundo, quizás. Los hebreos lo interpretan en la forma hebrea, esta palabra. O los hebreos interpretan esta palabra en forma hebrea, diciendo, el revelador de los secretos. Que, o sea, vean aquí qué curiosidad y qué casualidad. Que incluso en este testigo da testimonio al odio y al celo de sus hermanos, de nosotros los hebreos. No podemos ver que uno se le dé algo porque de volada lo hacemos menos. Y ese es el problema. El mundo no es el problema. El problema somos nosotros. Nos odiamos entre nosotros mismos y no nos ayudamos y no nos apoyamos. Apoyamos al mundo antes que apoyemos a uno de nosotros. Y por eso estamos donde estamos. No hay confusión en eso. Los egipcios dicen que este nombre, este nombre que dice, Tzofnat, Tzofnatpa, Neach, Tzofnatpa, Neach, Tzofnatpa, Neach, Tzofnatpa, Neach. El ungido para hacer la obra de Dios. Pero, incluso este tipo, Jerome, dice que significa servador, servator mundi. Y se escucha como servidor, siervo del mundo. O salvador del mundo. El viejo mundo. Más los hebreos lo interpretan con la lengua hebrea. Esta palabra, en esta forma, la interpretan significar revelador de secretos. ¿Por qué digo que esto expresa el odio que nos tenemos uno al otro? Desafortunadamente. Los egipcios reconocen este nombre ser el salvador, la salvación. El salvador de las edades. El salvador del siglo. El salvador del mundo. El siervo del mundo. Más los hebreos dicen, en el revelador de secretos. Este con una bocota. Este que dice los secretos a todos. Este que, o sea, ven la actitud del hebreo. Querer nomás para ti mismo. Debes de querer ir en el Shabbat, en el descanso. En el descanso del trabajar en el tabernáculo. Todo está completo. Jesús, hace falta algo. Hamashiach, hace falta algo. Yeshua, falta algo. Su majestad imperial, permiso de hablar. Hace falta algo en el tabernáculo. ¿Qué hay que hacer? Pues no, parece que todo está bien. Ya nos manifestamos en la carne. ¿Podemos ir a testificar a esto a todo el pueblo? ¿Podemos ir a compartir, a revelar los secretos con todo el mundo? Sí, vayan. Es Shabbat, es descanso. No hay nada que hacer hoy. Vayan y platiquen en la historia a todo el mundo. Glorifiquen mi nombre como yo lo he glorificado a Cristo y a Cristo en su personaje como el Rey de Reyes. Pero no. Vemos aquí la actitud que continúa. Los hebreos interpretan esta palabra en su forma hebrea diciendo que es el revelador de secretos. La envidia, el que les dijo a todos cómo salvarse, o sea, que querían que se guardara en silencio y muriéramos todos. Esto es algo que debemos de tomar y prestar bastante atención y considerar que no seamos dentro de nosotros en eso. Porque aunque seamos Rastafari y aunque supongamos seguir y aunque testifiquemos al nombre, si en el corazón, si en la oscuridad del hombre hay odio, hay rencor, hay celo, hay envidia. O sea, tira tu vida a la basura porque a Dios no lo haces tonto. A Dios no lo, o sea, nadie se va a escapar de que Dios sabe el corazón del hombre. Y sí es revelador de secretos, pero hasta los secretos más profundos Dios los conoce a las claras. Así es de que es algo que se necesita considerar, Rastafari, aunque puedan ser en obra, en testimonio y en vestido y en apariencia y sean de los más buenos en el público. El corazón guarda oculto la realidad. Y si dentro de personas así, aunque puede haberlo, aunque parezca que no, sí puede haberlo porque Jehová manda tentación a todos para probar el corazón a ver si realmente somos quienes decimos ser. Y si somos, pues siempre seremos. Ahora se escuchó medio confuso eso y me disculpo. Tal vez no fuera, no sería la forma más adecuada de haberlo dicho. Pero, o sea, esta es una prueba que cada quien debe, o sea, en esta prueba se ejerce el voto del Nazareno. Porque el voto del Nazareno no es a fuerzas, nadie te dice que lo tienes que hacer, es algo personal. Y si no cumples con tu voto, no hay nadie para decirte que no lo lograste. Tú puedes echar mentiras, pero te estás mintiendo a ti mismo porque Jehová sabe los secretos del corazón. Entonces esto es algo que sí es tentación dentro de cada uno. Si uno empieza a ver que hay envidia por otro porque hizo una buena obra, más vale llegar a Jehová y pues confesar y arreglarte con él. Y Jehová, sepan esto, Jehová nuestro Dios, Yahweh Elohim, no odia al hombre porque comete errores. Odia el hecho que no puedes amarrarte el cinturón o como dicen las escrituras, abrocharte los pantalones y nomás decir, ¿Sabes qué? Tengo una gran envidia a este tipo porque tanto que mira el automóvil que tiene o mira esto, mira lo otro, mira los dreadlocks, los rastas que suaves están. Y yo no los tengo, nomás un ejemplo para que se den una idea de dónde vamos. Cuando uno sienta esto, Jehová es un recompensador de uno que tenga las canicas, como dicen, para decir, ¿Sabes qué? Pues la mera verdad, siento esto. Y hablando con Jehová, no a nosotros. Y si quieres hablar con un compañero, está en ti, nadie te exige eso. Pero a Jehová, él sabe. Adán, ¿Dónde estás? Adán, en otras palabras, Adán, ¿Qué ha hecho de ti? Jehová sabe dónde está Adán, pero le está diciendo a Adán, mírate, ¿Dónde estás? ¿Qué ha pasado? Mira qué bajo has caído. Estás escondido. O es que escuchamos tu voz en el jardín, en el puerto y pues, o sea, ¿Quién te dijo que estabas desnudo? O, excusa, excusa. ¿Por qué hiciste esto? O, pues la mujer que me diste. No. Jehová simplemente quiere que, ¿Sabes qué? La mera verdad, estoy bien espantado, tengo miedo, porque hice lo que me dijiste que no hiciera. Y nadie tiene la culpa más que yo. Bien, hijo, vamos a hablar. Ven, vamos. Pero eso es caminar junto a él. No, 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 no es un dios como que nomás quiere matar cabezas o cortar cabezas y matar a individuos. La cosa es de que uno debe de, si tiene un problema, si uno, hay envidia en el corazón. Y la razón que expreso esto y en relación al voto del Nazareno, Nazareno, es porque es lo mismo. Nadie sabe si tu voto fue de cumplir 30 días sin comer. Si no lo cumples, si tú te presentas al tabernáculo y dices que lo cumpliste, ¿Quién? O sea, ¿Los sacerdotes cómo van a saber? Ellos no van a saber, van a seguir adelante, te van a hacer la bendición y van a recibir tu ofrenda. Pero tú vas a cargar en tu conciencia que lo que hiciste era una mentira. Así es que de esta forma se relaciona y ahora por el bien de nosotros mismos, no tengan miedo, no más confesar. Sabes que lo que estoy haciendo está mal, pero lo voy a hacer. Ayúdame, no te enojes. Sabes que siento un gran odio por este tipo porque se pasó de lanza de la mano o golpeó a mi hermano y no sé qué hacer. Esta es la forma a través de la cual se corrigen los problemas, siendo a él quien corrige todas las cosas. Uno mismo ocultándoselo a Jehová es como, es peor que ocultárselo a uno mismo. No más lo digo. Entonces, estos, los hebreos, como dice aquí, interpretan esta palabra en la forma hebrea diciendo que es revelador de secretos. El que tiene la bocota y le cuenta los secretos del Kabbalah, por ejemplo. No hay secretos en Kabbalah, no hay secretos en la luz. ¿Ven? En la luz no hay secretos. Por eso la oscuridad no lo entiende. Más, ¿cómo se dice? Más, la luz en las tinieblas resplandece. Ahora, Natan, Shash, le dio por mujer a, le dio por mujer a Senat. Vamos a aprender un poco de Asenat. Asenat, de Diverración o de Descendencia en el Egipto Cóptico. Asenat significa perteneciendo a la diosa Neit. Dice Asenat, egipcio. Pronombre. La hija de Potifer, sacerdote de Heliópolis. Heliópolis. Vamos a entrar en poco detalle en relación a eso. Quien José tomó por esposa. Y tengo que mencionar que, por resultado, Potiferrá se convierte en padre de José. Dice, quien su autoridad, y habla de Asenat, hija del sacerdote de Heliópolis o sacerdote de On, Potiferrá. Su hija Asenat, dice, de quien su autoridad, tiene algún peso en nombres egipcios. O sea, tiene valor. Dice, Acnete. Acnete. Dicen que tal vez se escribe. Acnete. Es decir, ella es de Neit. She who is of Neit. Ella, quien es de Neit. Ahí, es decir, Minerva, de los egipcios. Del Asesh. Ella es como Asisi. Ella es como Asisi. Ella que es devotada a Isis. A Isis. Es da casualidad que el grupo Isis y toda esta cosa. Pero esas son malinterpretaciones, malos nombres de tonterías. Dejen a los tontos tratar con los tontos. Ellos, de hecho, el Isis y toda esta cosa, es plaga. Es plaga que Jehová nuestro Dios permite expandir. ¿Por qué? Porque nuestro comportamiento ocupa corrección. Y les voy a enviar a estos hombres que no tienen control. A estos ismalitas. Como Asisi. Es decir, ella quien es devotada o entregada a Isis. Diferentemente explicada por... No importa decir ese nombre. No quiero levantar preguntas que no son necesarias. Bueno, esto es lo que dice. Que veamos Neit en el panteón egipcio. Es curioso porque cuando se dice en el inglés como el grupo de dioses egipcios, se le dice pantheon. Y pues en el español sabemos que panteón es donde entierran a los muertos. El panteón de los egipcios. O sea, los dioses de los egipcios es el panteón. Muertos. Bueno, es interesante eso de Neit y Isis. Y Isis es como... Bueno, no vamos a suponer. Vamos a ver qué dice aquí nomás en un diccionario. Una revisión muy básica. Dice... Neit. También escrito Neit. Neit. Quien era una de las diosas tempranas. O sea, de hace mucho tiempo. De las primeras. En el panteón de los muertos egiptos. De los dioses muertos egiptos. En el panteón. Enterrados, pues. Pero claro, en inglés significa otra cosa. Ella quien... Ella fue la patrona de edad de Saís. ¿Quién es Saís? No sé ni quién es Saís. 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 Ah, aquí viene lo importante. O Sa el Jagar. Es en relación a Saís. Saís es... O Saís también se puede... O sea, Sa el Jagar. Jagar y todo se relaciona. Lo cual era una... Un pueblo antiguo egipcio. Y dicen que la Biblia no es real, ¿verdad? Es Sa el Jagar. Sa el Jagar en el... En el delta del Nilo al occidente. Canopí, no sé qué significa eso. Ah, aquí está una foto, de hecho. Ruinas de... Bueno, está muy hacia el norte, casi. Casi aproximándose al mar mediteriano. De hecho, está en donde el río Nilo se quebra en el valle de Egipto. Muy cerca al puerto. En muchos diferentes ríos. Dice... Este fue la capital provincial de Zahme. 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 El quinto... No... Creo que es nombre. No sé. Creo que significa otra cosa. Pero como... Por ahí va la cosa. Nombre de Egipto inferior. Es decir, hacia el norte. Y se convirtió en el asiento o la silla de poder durante la dinastía número 24. En 732, 720 B.C. Bueno. ¿Qué más podemos recibir de esto? A ver. A ver. Dice Herodotus. Escribió que Zahís es donde la tumba o el panteón o donde se enterró de Osiris. Fue localizado o fue puesto. Y que los sufrimientos de Dios fueron desplejados o fueron enseñados como un misterio por noche en el lago accediente, agente. Algo así, en el lado cercano. Algo así. La ciudad patrona de la diosa Neid. Quien su culto es atesta tan temprano como la primera dinastía. En el año 3100 al 3050 B.C. Bueno, bueno, bueno. Se le acredita en el ser, la identifican a ella como Atena. Es decir, un atajo o una conexión primordial, o sea, temprana de antes con Atenes. Atenes, la ciudad de Atenes. Con los griegos aprendiendo en África. Atena construyó Zahís antes del diluvio, dice aquí. Y supuestamente destruyó Atenes y Atlantis. O sea, que se supone que todas las ciudades de Grecia fueron destruidas por el diluvio. Con la excepción de ciudades en Egipto, así como Zahís. Vamos a ver qué más podemos recibir de esto. Bueno, bueno, es suficiente. Pero es interesante esa conexión con Hagar, el Hagar. Porque vean aquí en el libro de Galatias. Dice algo muy interesante el apóstol San Pablo. De hecho, si regresamos al libro de los números, algo muy interesante. Libro de los números, capítulo 7. Y lo dice también anteriormente. Bueno, capítulo 1 será, se bastará para encontrarlo. Si no estoy equivocado, quizás lo podamos encontrar rápidamente. Dice, y si lo vamos a encontrar, versículo 10 dice. De los hijos de José, de Efraín, Elisama, hijo de Amiut, de Manase, Gamaliel, hijo de Pedasur. Gamaliel. Creo, si no estoy equivocado, que Gamaliel... Gamaliel es el mismo nombre del instructor... Del instructor de Apóstol San Pablo, Gamaliel. Lo cual es muy interesante. Gamaliel. 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 Vamos aquí. Veamos aquí ese caro José. Efraín Manase, de los hijos de... Por sus... No dice, no dice. Bueno, no importa. La cosa es de que Gamaliel... Y pues, ahorita vamos a entrar en un poco de detalles acerca de... Por qué es tan interesante que diga Hagar. Hijo de... Y vamos a tomar... Tengan paciencia. Quiero encontrar el... Dice, damos gracias al más alto, Baruch Hashem. Capítulo 7, Libro de los Números, versículo 54, el octavo día. Que recuerden del Eit, del It, del It, del Alif Tao y el del Aint Tao. Del octavo, de la separación y la vibración más elevada, la transformación. Lo hemos explicado en otros videos. El día octavo, el príncipe de los hijos de Manases, Gamaliel, hijo de Pedasur. Y Gamaliel. Ahora, vamos a adelantarnos a... A... Epístola de Apóstol San Pablo a los... Galatia. A los... Galatia. No sé cómo... A Galatas. Y la verdad no me acuerdo... ¿Dónde exactamente se encuentra el testigo? Pero... Tiene que ver con Hagar y con Egipto. Y tiene que ver con la ley. Porque dice... Dice algo muy curioso. Dice que... 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 Jerusalén... Está en... En... En cautividad. Es decir, Jerusalén, incluso en el tiempo de Jesús Cristo, no es Jerusalén. Porque Jerusalén, obviamente, es quien... Quien... Sobre quienes manos está... Quien... Sobre quien ropa... O vestuario está la sangre de todos los profetas, incluyendo al hijo del Dios viviente. Yeshua HaMoshia. Pero dice algo muy interesante. Pablo, por ejemplo, Apóstol San Pablo. Él no fue... Él no fue directamente a... A Jerusalén para aprender estos secretos. Él se fue... ¿A dónde? A Bamidbar. Se fue al desierto. Al desierto de Sinaí. Tierra de Midian. Se fue a Arabia. Para ser más... Más claros. Entonces, Arabia. Hagar. Etiopia. Midian. Árabes. No fue a Jerusalén a la corrupción. De hecho, se le dio por instrucción. Evita ir a Jerusalén. Porque ya hay... Ya trabaja en Jerusalén el anticristo. Ve al desierto, a los montes. Ve y encuéntrate con los nazarenos. Aquellos quienes saben los secretos. Aquellos quienes son Rastafari y están ocultos en las montañas. Aquellos quienes no viven a través de la carne. Ve que ellos... Que ellos ministren a ti. Y cuando Yeshua HaMashiach fue bautizado. Fue enviado a... En el espíritu fue enviado al Bamitbar. Al Mimitre Petá en el desierto. Y en el desierto. Ellos que habitan en el desierto. Salmos 72, versículo 9. Y los etíopes se postrarán delante de él. ¿Saben qué dice en el inglés? En el inglés dice... Y ellos quienes habitan en el Bamitbar. Ellos quienes habitan en el desierto. Se postrarán delante de él. Y los enemigos lamerán el polvo. Así es de que... Apóstol San Pablo va al desierto. De Sinaí. Territorio etíope. Al menos influencia etíope. Va con los... Con los... Con los Behatawit. Va con los... Con los Rastafari. Va con aquellos quienes no son conocidos en el mundo. Aquellos quienes se entregan por completo. A la voluntad de Jehová Nuestro Dios. A quienes ministraron como ángeles. Como mensajeros. Al mismo Yeshua HaMashiach. Cuando fue enviado... En el... Al desierto. O sea... Aunque... 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 Recibimos conexión completa. Espiritual. De todos modos. Se ocupa transmitir cierta información a través de la boca del hombre. Y cuando... Pónganse a pensar esto. Siempre que... Que dice que aparecieron millares y millares de ángeles con nuestro... Con nuestro Dios Haile Selassie I en el monte. O sea... A quienes piensan que se refiere. Dentro de este mundo hay un mundo visto y un mundo no visto. Y tampoco es decir que no existen las fuerzas superiores que son espíritus. Que son ángeles. Pero también existen fuerzas materiales o físicas. Las cuales también testifican y dan luz a su gloria. Pero no son reconocidas. Como el profeta Isaias. Como dijo... O Elisha. No. Dijo... Que dijo... Señor... Esto se encuentra... Esto si me acuerdo donde está. Se encuentra en la epístola de los romanos. Capítulo 9. Que dice Señor... Soy el último que queda. Y buscan mi vida. Desean matarme. Dice... No te preocupes. ¿Qué piensas? Que no tengo... A 7000. Que no han doblado la rodilla. A estos falsos dioses. O sea... Dice... Sé que es en la epístola de los romanos. Capítulo 9. Más... No sé exactamente... Más que no me acuerdo exactamente en donde... O quizás ni siquiera es en este capítulo. Y me disculpo si no lo es. Pero... De ninguna manera. Así que quiere... Esta escritura. Misericordia. Dios... Mostrar... Soporte... Más endumbre... Vasos... Misericordia. Que o sea... Amada... También Iséa exclamó... Tocante Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel... Como la arena de la tierra... Más reliquias serán salvas. Bueno... Quizás... Estábamos equivocados cuando... Testificamos... Incorrectamente... Que sabíamos exactamente... Donde está esa escritura. Pero... Al menos creemos... Que si está... Dentro de... Dentro del libro... O en la epístola... A los... Ni modo... Que así sea... Ya ves... Para que... Para que abrí la boca... Sin antes haber sabido... Pero... El punto es que dice que hay 7000... Que no han... No han doblado la robía... A... A Baal... A los dólares Baal... A los dólares B... Bills... O al baloncesto... O al fútbol... Pero... Bueno... ¿A dónde íbamos con esto? Que siempre tiene... Una gente... Oculta... A Jehová Nuestro Dios... Un Coat... Un Coat... Que nadie se sabe... Descendencia... No hay linaje... Después de la orden de Melquisedec... Del Rey de Justicia... Y para nosotros... Rey de Salem... Es decir... Rey de Reyes... Rey sobre todas cosas... Rey de Paz... Rey de Salud... Rey de Justicia... Rey de Tzadik... Ahora... ¿A dónde íbamos con todo esto? Los ocultados... Los nazarenos... Los entregados... Apartados a Jehová Nuestro Dios... Jerusalén estaba bajo Jagar... Bajo la ley... Jerusalén estaba bajo el control de los ishmaelitas... Aunque eran hebreos... O eran judíos... O son cristianos... Y Jerusalén continúa hasta este día... En el Estado de Israel... Formado por las Naciones Unidas... En los 1930... 40 digo... Es todavía... Habitado por Jagar... Por Ishmael... Por la ley... La ley falsa... Pero no el espíritu... Apóstol San Pablo sabía esto... De hecho... Cuando él fue a Jerusalén... Él sabía el problema en el cual se iba a encontrar... La cosa es que él sabía también que era necesario sacrificar su vida... Para darla... Entregarla por aquellos quienes... Quienes él dice querer... Y lo arrestaron... Y pues fue a dar testimonio... A... Entre los gentiles... Es decir... De hecho no entre los gentiles... Pero en la cárcel... Vean... Vean... Que es bueno y que es malo... Uno supone... Uno puede suponer que... Que cuando... Cuando el espíritu... Y creo que yo he cometido el error de decir que... Que el espíritu le decía que... Que no fuera a Jerusalén... Y si es cierto... Le decía que no fuera a Jerusalén... Pero más bien le decía... Vas a ir a Jerusalén... Y pues... Te van a pasar cosas malas... Pero no tengas miedo... Entonces va... El apóstol San Pablo a Jerusalén... Y lo arrestan... Después de hacer el voto del Nazareno... Después de hacer el voto del Nazareno... Encuentra problemas... Y lo encierran en la cárcel... Pero esto no es para el mal... Porque en la cárcel... Él tuvo todo... Siendo su... Ciudadano romano... Y... Y... Utilizando su habilidad... Y su bendición de Jehová... Fue como José... En la cárcel tenía... Su propio estudio... Tenía su propio mensajero... Quien escribía... Las... Las epístolas... Por él... Él se sentaba... Y... Y las predicaba... Y estas letras... Eran enviadas a las iglesias... Vean... Que es una maldición... Y que es una bendición... Gente puede pensar que... ¿Cómo puede ser hijo de Dios? Ve aquí... Era... El apóstol San Pablo en la cárcel... Sí... Pero en la cárcel es donde... Tenía comida gratis... Tenía techo... Y tenía siervos... Para que hicieran su voluntad... Es decir... Cuando ves las epístolas que dice... Oh... Escrito por tal y tal... Es porque el apóstol San Pablo no las escribió... Él las dictó con su boca... Ahora... Esta es una bendición... Porque la voluntad de Jehová Nuestro Dios... Se estableció... Y se hizo... Y se cumplió... Porque las epístolas se escribieron... Cosa que tal vez no se pudiera haber hecho... En... En la distracción del mundo... Tampoco es decir que... Que deben querer... Estar en la cárcel... Pero... Pero... A veces... Lo que piensa uno que no es... Bendición... Es bendición... Pero para su voluntad... A su imagen... Y en su semejanza... Ahora... Eh... La epístola del apóstol San Pablo a los Galatas... Capítulo 1... Eh... Capítulo 1... El versículo... Vamos a empezar con el... Versículo... Eh... 15 dice... No... El versículo 14 dice... Y aprovechaba... En el judaísmo... Sobre muchos de mis iguales... En mi nación... Siendo muy más... Celador... Que todas... Que todos... De las tradiciones de mis padres... Continuando dice... Mas cuando... Plugó... A Dios... Que me apartó... Desde el vientre de mi madre... Y me llamó por su gracia... Revelar... A su hijo... En mí... Para que... Le predicase... Entre los gentiles... Luego... No conferí... Con carne y sangre... Ni fui a Jerusalén... A los que eran apóstoles... Antes que yo... Sino que me fui... A la Arabia... Me fui... A Etiopía... Porque delante de él... Se postrarán los etíopes... Arabia... Es... Es... Territorio etíope... Y volví de nuevo a Damasco... Después... Pasados tres años... Fui a Jerusalén... A ver a Pedro... Y estuve con él... Quince días... Mas... A ningún otro de los apóstoles vi... Sino a Jacobo... Y a Jacob... El hermano del Señor... ¿Qué diríamos? Que esto es lo que es... Así es como debe ser... ¿Y por qué debería ser de alguna otra manera? Así lo ha hecho que sea... Él quien hace todas cosas y las hace muy bien... La cosa es... Es estar de acuerdo que... Su voluntad está bien... No la nuestra... A su imagen y a su semejanza... Que así sea... Así ha sido... Y así siempre será... Este es un buen y fiel y verdadero testigo... Ahora... Quiero encontrar ese lugar... Las cuales cosas son dichas por alegoria... Porque estas... Barul HaShem... La mera verdad que nomás volteé la página... Y el primer versículo que vi... Es el versículo que empezamos a leer... Se encuentra en el... Epístola a los Galatas capítulo 4... Que decía... Versículo 23... Empecé... Bueno... Vamos a... Dirigirnos un poco más hacia atrás... Al versículo número... 21 dice... Decidme... Lo que queráis estar debajo de la ley... No habías oído la ley... Pregunta... Porque escrita está... Que Abraham tuvo dos hijos... Uno de la sierva... El otro de la libre... Libertad es la mujer que deseamos... Esto es testigo... Y Barul HaShem... Doy gracias al más alto... Porque... No había yo encontrado escritura para... No buscaba... Pero... Pero no tenía escritura para sostener el clamo... De que cuando los proverbios... Habla de una mujer justa... No habla de una mujer en lo físico... Ese es el problema... El problema es que... Y yo testifico que me he equivocado... En decir que es el simiente de la serpiente... La serpiente es la culpa... A quien le cayó la culpa... Y si hasta un cierto extenso... Si es la serpiente en el hecho de que... El cerebro menor... Inferior... El cerebro egipto... Egipto en el cerebro... Porque Etiopía está hacia arriba... Y el cerebro hacia abajo... El cerebro reptil... El que cuida de las leyes... O sea... Del servicio del tabernáculo... Ese nomás se enfoca en supervivencia... En sobrevivir... Por eso sexo... Comer... Apetito... Sexo... Y competencia... Celo... Y guerra... Para sobrevivir... Pero le cayó la bronca... Le cayó la culpa a la serpiente... Entonces en parte... Si es... La semilla de la simiente... Pero quien dio la semilla de la simiente... El mismo hombre... El mismo hombre caído... Entonces la competencia de la simiente... Es entre la mujer y el hombre... Y entre... Entre más... Perdurezca... Este error... No va a haber unión... Porque debe ser una carne... Un cuerpo... Más... La mujer quiere algo... Y el hombre quiere el otro... Hasta que no entiendamos que... El problema es entre nosotros... Y dejemos de culpar a la serpiente... No va a haber cambio... Es decir... El cuerpo humano... Requiere ciertas cosas por naturaleza... Eso se le... Se le atributa... Se le atribuye... Al cuerpo... Al cuerpo... Al cuerpo menor... Al cerebro inferior... Es decir... Al cerebro reptil... Que cuida de... Del sistema... Automático... Del cuerpo... Para sus funciones... De... De... De función... El sistema de... O sea... De... De... Que hacer es... Nomás para... Para vivir... Y el cuerpo elevado... Etiopía... El pensamiento más alto... Es... O quizás Etiopía... Sea el corazón... Y el cerebro sea Jerusalén... La... Unión de ambos... Am... Porque el corazón... Un río... Rodea toda la tierra de Etiopía... Que es oscura... El corazón es oscuro... Porque... Nadie sabe... Que hay dentro de... De él... Aquí hay dos partes... Doble paz... Doble enseñanza... Visión y... Y palabra... Doble paz... Doble todo... Doble siete... Uniéndose... Las manos... Sus obras... Sus trabajos... Sus pensamientos... Una mente... Quizás el cerebro sea Jerusalén... Eh... Y Sion... Sea el... El... Peñal... Pero... Pero bueno... El... La... La parte de abajo... Que conecta el cráneo... Con... Con el cuerpo... Es la serpiente... El obstáculo... Ahora... Libertad es la mujer... De just... La mujer justa... No mujer o no hombre... Si una mujer muere por libertad... Hace un buen sacrificio... Si un hombre... Eh... Muere por libertad... Hace un buen sacrificio... Ambos encontraron a una mujer... Eh... Justa... No significa que... Que es uno o el otro... Ahora... Eh... Una... Una de la sierva... Y... Y... Otra de la libre... Más... El de la sierva... Nació según la carne... Pero... El de la libre... Nació por la promesa... Las cuales cosas son dichas por alegoria... Porque estas mujeres son... Los dos pactos... El uno... Ciertamente... Del monte Sinaí... El cual... Engendró para servidumbre... Que es Agar... Que es... Agar es egipcia... Y Agar es... Igual... Egipcia... Que se casó... No se casó... Pero tuvo hijo con... Con... Abraham... O Abraham en ese tiempo... No recuerdo... Así... Vemos que... Egipto... Metsraim... Metsraim es descendiente de... De... Ham... Heim... Ah... Etiope... Hermano de Cush... Si no estoy equivocado... Porque Agar... O Sinaí... Es un monte de Arabia... De Etiopía... El cual es conjunto... A la que ahora es... Jerusalén... Gaza... La cual sirve... Con sus hijos... No dijo ayer... O antes... No... Jerusalén todavía está en... En prisión... Mas la Jerusalén de arriba... Superior... Libre es... La cual es la madre de todos nosotros... Porque está escrito... Alégrate... Estéril... Que no pares... Prorrumpe... Y clama... La que no está de parto... La tierra partida... Es Sion... Porque... Y Jehová nuestro Dios... Hará una obra que nadie creerá... Va a partir la piedra... Y eso se encuentra en el libro de Éxodo... Creo que capítulo 32... Hacia el final... Cuando... O 33 quizás... Cuando Moisés dice... ¿Quién es tu pueblo? Si he encontrado gracia... Ante tu cara... Muéstrame tu pueblo... Me has dicho que me vas a demostrar a tu pueblo... Pero este no es tu pueblo... Dice... Prorrumpe... Y clama... La que no estás de parto... Y de la oscuridad... Partemos la tierra... Partimos la tierra... Y salimos nosotros... Y hay una enseñanza que vamos a hacer en relación a esto... Porque más son los hijos de la dejada... Que de la que tiene marido... Así que hermanos... Nosotros... Como... Yesehac... Somos hijos de la promesa... Bueno con eso... Pero... Como entonces... El que era engendrado según la carne... Persigue... Al que había nacido según el espíritu... Así también ahora... Más... ¿Qué dice la escritura? Será hecha afuera... A la sierva... Y a su hijo... Porque no será heredero... El hijo de la sierva... Con el hijo de la libre... De manera hermanos... Que no somos hijos de la sierva... Más de la libre... De la libertad... Para servir a Jehová... Nuestro Dios... Completamente... Ahora... ¿Cómo llegamos a esto? ¿De qué hablábamos? Neit... Bueno... Regresemos a Neit... O Agar... De ahí... Empezó la... La conexión... Eh... Bueno... Vamos a ver... Un poco más acerca de Neit... A ver si no sale nada más interesante... Que nos puede ayudar a... A ver... Diosa de la guerra... Del cazar... Del cazar... Casamiento... Como ir a matar animales... Desafortunadamente... Y el... El coser... O inter... Intercoser así... Y eso es importante... Porque eso es fuerza también... Y de la sabiduría... Eh... Bueno... Eh... Diosa compleja... Eh... Antiguo... Se... La la la... Vamos a ver... Neit... Es normalmente... Eh... Demostrada... O enseñada... Cargando el ceptro... Símbolo... Símbolo de... Del reino... Y de... De la regla... ¿Qué más dice... Meget... Eh... Dice... Eh... Símbolo de la vida... El Anj... Eh... Ella... Es llamada... Cosmex... Eh... Es la vaca del cielo... La... La... Diosa del... Del cielo... Similar a Nut... Y como la gran... El gran diluvio... Mejet... 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 Me suena... Sonido... Como una vaca que da... Que da luz... Que da vida... Al sol diariamente... Hmm... Bueno... Eh... Creo que... Que es suficiente... No hay tanto aquí... De interés... Bueno... Eh... Que eso sea... Lo que eso es... No hay necesidad... Entrar en más detalle... En relación a... A Nate... Pero pues es... Ah... No... Sería... Sería... Quien es... Quiero ver que... Que dice aquí... Respecto a ISIS... Vean aquí... Antes si hubiéramos puesto... El... El... ISIS... Este es el problema... Escribí ISIS... Y todo lo que sale es... 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 Es terror... 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 Pues nosotros... Testificamos a gloria... 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 Guau... Fíjense que tan bajo ha caído el mundo... El mundo nomás está preocupado con el terror... El terror... El terror... Hubo un tiempo en que ponía a ISIS en... En el... Internet... Y... Y salía... La diosa... Creo que... Que es... Mejor que salga esta diosa falsa... Que... Que el terror que... Guau... Dice... El artículo... Lo primero que dice es el artículo del Islamic Estado de Irak... Y levanta... Ay... Ay... Que... Pues... No se preocupen... Nosotros no tenemos nada de que... De que preocuparnos... Dice... Pronunciación... Más... Allegada sería a Zed... Y Zed... Como... Como esposa de... De José... Eh... Vamos a ver si nos sale algo aquí... Algo... Pues... Jator... A ver... Jator... Eh... Algunas... Tradiciones dicen que es madre de Horus... De... Eh... Nile Delta... Templos... Eh... No hay nada aquí que... Que... Que parezca ser... De gran interés... Y pues... Por eso vamos a... Dejar... Esto... En... Paz... Ahora regresemos al nombre de Potifera... Nomás para... Sellar esta... Presentación... La cual creo... Tenemos diez minutos... Aproximadamente... Yosef... Shem... Ay... 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 ¿Qué estoy haciendo? Asenad... Potifera... Kohen... Sacerdote... Potifera... Él... Quien... El Ra... Entregó... O el Ra... Dio... Potifera... El Padre... Por Ley... De José... Y el Hijo... Por Ley... De José... Hijo de... De David... Es... Yeshua... Fíjense... Ben... Hayosef... Hijo... De... José... Por Ley... Interesante... Por Ley... Por la carne... Eh... El Sacerdote de Heliópolis... Eh... Vamos a... Bueno... Esto es lo que tiene que decir... Respecto a eso... Vamos a revisar... Own... Porque en Own... Si hay... Hay... Eh... Cosa interesante... Own... Al... Own... Al... Own... Own... Eh... Fuerza y Vigor... Ciudad en... En Egipto... Inferior... Hacia el Norte... Eh... Frontera con la tierra de Goshen... Centro... De la Adoración del Sol... Residencia de Potifera... Sacerdote de Om... Padre... Por Ley... De José... Dice... Eh... 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 Una... Antigua Ciudad de Egipto... Llamada... También por los Hebreos... De su... Traducción... Del nombre... Y por los Griegos... Heliópolis... Por los Árabes... No sé leer lo que dice... Fuente del Sol... En el Coptic... En el... En el Etíope Antiguo... Libros... En libros es consultado... Llamado... No sé... Ion... Con... Kion... Ion... No sé... Y... Él... Eso puede... Eh... Difícilmente... Ser dudado... Que es... En la lengua antigua... Que significa luz... Especialmente el Sol... En el más moderno Egipto... En el más moderno Egipto... Algunos los... Comparan con... Iyo... 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 No sé... La ciudad... Estaban... En la playa de... Del... Oriente... Del Nilo... Unas cuantas millas hacia el norte de Memphis... Y fue celebrado como... El... Eh... La adoración en el Templo del Sol... Y por los obelisc... Los... No sé cómo traducir eso... Unas piedras que se establecen muy altas como las que se encuentran en Axum... En parte... Todavía están en existencia... Trazos de la ciudad antigua... Ahora son llamadas Ein Shems... Ein... Ojo... Shems... Nombre... Ojo de los nombres... Ein... Ein Shems... Y el moderna... Bueno, no sé qué dice ahí... Ahora dice... ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Qué tanto? ¿Hasta cuándo? ¿Qué tan largo? ¿Qué significa todo esto? El revelador de secretos... Esto es lo que es... Esto es lo que... Da... Irene... Ahm... No sé cómo... El revelador de secretos... Ahorita voy a decir por qué... Ein... Ein Shems... El revelador de luz... El revelador de nombres... Porque el nombre... Baruch Hashem... Del nombre... Eh... O sea... Ein... 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 El ojo... La fuente... El peñal... La oscuridad... En la oscuridad... La luz... El revelador de 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 los secretos... Es el Ein... La fuente de toda luz... Es el ojo... Y fue transferida... Ese poder... A... A quien le pertenece... O sea... Este es una... Es una recuperación... De todo lo perdido... O sea... Yehobá nuestro Dios... Se está recuperando... A través de todo esto... Eh... Todas las naciones... Está... Eh... Jeh... El diluvio... ¿Saben qué? Ahorita que estoy pensando... ¿Saben qué es el diluvio? Moisés es el diluvio... Y... Y Cristo Jesús continúa en el diluvio... La limpieza no es el agua... De hecho... Eh... Bueno... Es un... Es una representación de lo que es la limpieza... Pero más correctamente creo que... Que... Eh... La transformación del diluvio es enviar a Moisés... Para ser hechos salvos por el bautizo... El bautismo... Dice... Giliópolis... Gelos... Um... Gelios... Eh... Eh... Una de las más altas... Más viejas... Eh... Ciudades antiguas de... De Egipto... Ahora... Ein Shams... Shams... Eh... Me equivoqué... No es nombres... Eh... Del sol... Ojo del sol... O... Eh... O fuente del sol... Eh... Porque ojo... Ein es fuente también... Al norte este de... En la esquina de Cairo... Eh... Ok... Y uno... Y uno nombrado On... En la Biblia... Y pues... Renombrado Ileópolis... Vamos a ver qué más podemos... Saben... Qué es la cosa que... Que da interés ahorita... Tenemos como cuatro minutos... La cosa interesante es que... La... La abuja... Obelisk... No sé cómo se diría... Obelisk... O sea... Saben cómo en Naxum... Están esos palos... Que parecen... Hay que no ser... Niños... Hay que ser maduros... En lo que es... Parecen penes... Parados... Pues... A ver... Etimología... Dice... Atum... Ra... Eh... Egipcio... Heliópolis... La cosa es que... Bet Shemesh... Casa del sol... Es que hay otro Bet Shemesh... Es lo que busco... Bet Shemesh... Es casa de... Del sol... Pero hay otro Bet Shemesh... Que claman ser en Jerusalén... Pero... O sea... Lo que iba a decir con el... Con el pene que está parado... El abuja... No sé cómo... O sea... Hay que ser maduros... Como dije... No sé cómo... Cómo... Eh... Se traduce... Pues... Pero... Es sacárselo de... Del ojo de uno... Y no de otra persona... Ver el problema con uno mismo... Y esa aguja es lo que debe de... De... Bueno... No debe de representar... Pero esa aguja es la que debemos de sacar de... De nuestro propio ojo... Antes de... De... De pues... Culpar a otros... Respecto a las cosas no vistas... Porque primero debemos de... Pues... Eh... Sacar la... El beam... Es curioso porque la palabra en el inglés que se utiliza para decir aguja... Es el beam... Y beam es como una... Un... Una vara... Un palo... O sea... Un palo... Y... Pero precisamente un beam es como tipo... El que se usa para el techo... Y... Si recuerdan en el estudio del DNA... O de la... De la... ¿Cómo se dice? El... La lintejas de las puertas... No... El... La barra que cruzas encima... La conexión que conecta... Estoy viendo la conexión que conecta... Las... Las dos barras así paradas... El izquierdo y el derecho... La mujer y el hombre que los conecta juntos así... Y empiezas a escalar... Hacia arriba... La escalón... La escalera... Información... Conocimiento... DNA... Formación... De la memoria... Zacar... Hombre de la memoria... Forme al... Al hombre... Um... Del DNA... Del DNA... Del... La memoria del sacrificio de... De uno mismo... A la causa que es justa para... Obtener libertad... Acostándose con la palabra... Perdiendo su virginidad... Um... Y resucitando a vida... Eh... A reinar en mi palabra... ¿Qué iba a decir con el Pim? El Pim, el Pim... Un Pim es... Es... Como en Etiopía... Ven que... Que salen... Las... Los palos a... A... Afuera de... De... La arquitectura... Como en la libela... La libela es una montaña de piedra... La libela no ocupa... Sostenerse con estos palos que cruzan hacia afuera... Que es completamente... Simbológico... No necesita esos reenfuerzos... Porque es una piedra... Es una montaña... Es una roca... Pero es para representar... Memoria... Hacer memoria de lo que... De lo que es la primera Pascua... El Fasica... El Pesaj... La cosa que queremos decir... Pim... Sácate el... Este de tu propio ojo... Sácate el hijo de la perdición dentro de ti mismo... El que falló la marca... El que no... El que no dio correctamente... Y el que a causa que se caiga toda la escalera... Toda la casa... Y todo empieza con la fuente... Que está en la oscuridad... Porque estamos dormidos... Que debe abrir... A la luz... Que está ahogada... Porque es una fuente donde hay agua... Pero debemos de respirar... Y ver la luz salir hacia arriba... Vamos a pausar... Porque se va a parar... Esta grabación... Gracias...